El peor temor de Hulk se ha hecho realidad Aunque la serie de She-Hulk es completamente un fracaso, ya que se ha convertido en una de las series menos vistas de Marvel en Disney Plus Aún así, hay puntos rescatables, ya que nos podría traer algo épico y algo que los fanáticos esperan Pero esto tiene que ver más con Hulk que con She-Hulk Comencemos diciendo que en El Increíble Hulk, el monstruo verde detuvo una fábrica embotelladora para rastrear una gota de su sangre Perdida en la cadena de producción, ya que él sabía que esto podría tener terribles consecuencias Y tal cual, en She-Hulk vimos como una pequeña mezcla de su sangre, la cual le llegó a su prima, la convirtió en el segundo Hulk Y es que en un accidente de tráfico, mientras Bruce estaba con su prima Jen, la sangre de Bruce contaminó a la de su prima Afortunadamente para ese mundo, Jen es buena persona, y además Hulk, es decir Bruce Banner, la pudo ayudar Pero el peor miedo de Hulk se volvió realidad cuando en el capítulo 6, Jen en una boda conoció a un chico, con el cual pasó todo Pero este le hizo algo perturbador Y no, no solo es clonar su teléfono, sino todo indica que robó su sangre, y que él trabaja directamente para El Rey Hulk Es así que todo indica que podrían venir más Hulks en camino Un gran evento Y no es simplemente los Hulks que ya hemos visto, sino completamente nuevos Incluso se dice que todo terminará en la famosa historia de World War Hulk Sí, Hulk, Guerra Mundial Para prueba de ello, la película Capitán América Nuevo Orden Mundial trae de vuelta al líder de Tim Blake Y en Armor Wars, podremos ver otra vez a Hulk Y esto ha vuelto loco a los fanáticos, que quieren ver otra vez al poderoso Hulk Ahora dime tú qué piensas ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador No es apto para personas sensibles Aún así, si te atreves, te espero Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye